Recibe mi violín la incontención Del fin de una vida longeva Tu insulto caldo no me lleva Despacito ante la parca que me pase pa' la cueva No sé decirme vos si es un error La muerte es un remedio lógico Y todo dura tanto aquí porque estoy sobrio y sigo mi medicación Cortada con los enemas Es que no ves acaso Que hoy ya mi vientre se ha movido Y hablame complicado de aquel amor gastado por compartir un apellido Sabes que me hace bien y síntomas remiten Tomando mi tazón de leche Se colma mi vacín Se llena mi violín Y encuentro un yogur de fruta La ruta queda afín a mi constipación Manchando mi pañal geriátrico Un caldo de verdura sin sabor Botea por mis comisuras Una tropilla de enfermeras Me pondría en la picota si me vuelco la compota Cerrame el ventanal que enfrente está El bar que me dio hasta cirrosis No ves que estoy que me hago pis por una copita de anís O un jeanfis Cortada con los enemas Es que no ves acaso Que hoy ya mi vientre se ha movido Y hablame complicado de aquel amor gastado por compartir un apellido Sabes que me hace bien Mis síntomas remiten Tomando mi tazón de leche Se colma mi vacín Se llena mi violín Y encuentro un yogur de fruta La ruta queda afín a mi constipación Manchando mi pañal geriátrico